Uy, que llegaron otros polis Otros polis Se lo atropellaron, muere, muere Bien, que, que, buscan bronca Yo me voy de reversa mami, eh Yo me voy de reversa mami Y no hay quien me encuentre Bola de montoneros Que onda, como les va Habitantes del planeta gamer, bienvenidos Sean a un nuevo gameplay de la vieja escuela Y el día de hoy vamos a Recordar un clásico De clásicos, si El papá, el abuelo De GTA V, porque todos conocemos GTA V y sus predecesores como GTA IV, San Andreas Hasta GTA III incluso Pero muchos no llegaron A jugar GTA II Ni GTA I, y los que lo jugamos Como no recordar los viejos Tiempos, porque desde ese entonces fue cuando Nos quedamos viciados a GTA No era lo mismo, ahorita van a ver si no han Visto GTA II, ni GTA I Ahorita están a punto de verlo Si ustedes son como yo Que lo jugaron en el Playstation 1 Pues estarán recordando Viejos tiempos En los que decías ¿What? ¿Qué es esto? Un monito que da vueltas Sobre su propio Mira, aquí viene un tipo Aquí viene un tipo ¡Sóvese! ¿Quién le manda? Estás corriendo, mono, eh Cuidado, eh Cuidado, no se va a tropezar Con otro puño ¡Tómela! ¿Y qué vienes, güero? ¡Tómala! Usted también, tómela, ya Pero no mueren Estos a diferencia de De los de ahorita Vamos a estar comparando diferencias Vamos a estar comparando diferencias En primer lugar Manejar este mono es un poquito diferente Bueno, de hecho no se maneja Como yo lo recuerdo Estoy jugando la versión para PC Y no es como la recuerdo De el Playstation 1 Porque en el Playstation 1 Si te podías mover un poco más fluido Aquí no Aquí, por ejemplo Tienes que avanzar Y si quieres moverte hacia otro lado Tienes que dar vuelta primero Y luego avanzar Y dar vuelta Y avanzar Y dar vuelta Y avanzar Si me entienden No se mueve ¡Wow! ¡Qué camionetón! ¡Bájese, mono! ¡Bájese! Quiero su camioneta ¿Cómo se hace? Aquí está Así me... ¡Uy! ¡La policía! ¡Uy! ¡La policía! ¡No! ¡No! ¡Policía no lo haga! No lo haga, señor poli Yo llevo la camioneta ¿Tengo una estrella? ¿No me dieron estrella? No, sí Nada más que aquí En vez de estrellas Míralo, ahí viene el policía ¿Qué? ¿Quiere? ¿Quiere algo? Busque algo de mí ¡No! ¡Me sacó! ¡No! ¡Ah! ¡Áquela! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué buscan ustedes, policías? ¡Ah! ¡Wasted! Ya me llevaron al bote ¡Ay! Y me dejaron tirado a media... ¿De veras? Me dejaron... ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Policía? No, no Ya con la policía Ya no me meto Porque ya vi que sí están tremendos No es como que los matas De un puñetazo Así que... ¡Vámonos tranquilos! ¡Vámonos tranquilos! ¿No tengo dinero? Pobre básicamente Y no sé dónde me dej... ¡Wow! ¿Qué es esto? Creo que eso no me conviene agarrarlo Ahorita Porque creo que son como misiones, ¿no? Como que me acuerdo que son como misiones Y ahorita lo que me gustaría encontrar Es una zona en la que haya armas ¿Dónde está el mapa aquí en GTA... Aquí en GTA 2? San Andreas ya te iba a decir ¿En GTA 2 dónde está el mapa? No lo sé La verdad no me acuerdo ¿Para qué les voy a echar mentiras? No tengo ni la menor idea Pero lo que sí sé Es que vas por aquí atropellando gente Como si no hubiera mañana De hecho creo que voy en sentido contrario, ¿eh? Puedo darme la vuelta por acá Y luego echarme reversa así Y luego ir así ¡Espérate, mono! ¡Déjame! ¡Oh, que la fregada! ¡Déjenme dar la vuelta, caray! A ver... ¡Ahí está! Ese me ayudó a enderezarme Gracias por ayudarme a enderezar mis pasos ¡Gracias! ¡Gracias! Agradece que me ayude... ¡Me lleva! A ver... Así... Eso, ya... Es difícil, ¿eh? Aquí en PC no es como... No es como lo jugaba... No es como lo recuerdo que lo jugaba en PlayStation 1 Era un poquito más fácil de controlarse allá De hecho... A ver... Como estoy jugando la versión de PC También debería poderse manipular con el teclado Pero... Creo que como lo tengo configurado... ¡Ahí me lleva! ¿Otra vez la policía? ¿De veras? Pero si él tuvo la culpa Él se me atravesó Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene el señor poli... Ahí viene... Están disparando Si los atropello... Si los atropello puede que me den las armas ¿Quién sabe? Puede que sí ¿Dónde estoy? Me metí como una especie de plaza extraña Donde toda la gente está huyendo de mí Yo estoy tratando... Lo siento, lo siento Yo estoy tratando de huir de la policía ¡No! ¡No señor! ¿De veras? ¿Otra vez? A ver... Ahora me dejaron tirado aquí Gracias oficiales, eh Gracias ¡Uy! Aquí hay un tipo que tiene un arma ¡Oh! Se están balanceando entre ellos ¡Bien! Me quedé con el arma ¡Me quedé con el arma! Se balancearon entre ellos y me quedé... ¡Oh! Y aquí hay otra Esta es una micrometrata Entrayadora ¿La llevo? ¿Me llevo esto también? Se escucha como la ambulancia Que viene O por lo menos quiere venir ¿Cómo se cambian las armas? No sé Estoy seguro No, no, no quiero subirme ¿Cómo se cambian las armas? Es que los botones acá no están... Que digamos... Muy... Perfeccionados O igual no tengo ni siquiera Todos los botones disponibles Pero de que puedo disparar ¿Puedo disparar? Eso me queda claro Miren, por ejemplo Aquí está este mafioso loco Que si le disparo Me quedo con su arma también Me quedo con todas ¿Qué? ¿Qué? Ahí vienen los paramédicos ¡Ay! ¿Lo revivieron? ¡Qué infelices! ¿Lo revivieron cuando yo lo había...? No pueden hacer eso, eh Perdónenme, señores Pero no pueden ir por la calle Resucitando a los que yo ya maté ¿No? Eso es contra las reglas ¡Toma! Y me llevo esto Y vuelven a aparecer Vean, aquí conseguir armas Pues no era cosa del otro mundo Digo, ya me llevaron al bote dos veces Pero... Pero de que se consiguen, se consiguen Y matabas a uno Y el otro no te hacía nada Cosa curiosa, ¿no? Cosa curiosa ¡Eh! ¡Atrínale! ¡Era difícil de atinar también! ¡A ver, mono! ¡Ve! ¡Tú muérete eso! ¡Tú! ¡Tú! ¡Mate a otro que no era! ¡Perdón! ¡Fuego cruzado! ¡Ahí está! Lo acabo de matar Vienen los paramédicos ¡No revivan a nadie! ¡A nadie! ¡Uh! Estos aguantan más de un palazo ¡Toma! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Sobreviviste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese me persigue! ¡Ese me persigue! ¡No! 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 ¡Energía! ¡Y machine gun! ¡Bien! ¡La policía también me persigue a mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No lo permito! ¡No lo permito! ¡Muere! ¡Muere infeliz! ¡Oh! ¿Malgastado? ¿Cómo que malgastado? ¿Qué significa eso? Alguien que me diga qué significa... Usted... ¡Dígame! ¡Dígame qué significa malgastado! ¿No sabe? ¡Tome! Pues por no saber... Y tú también... Y tú también... ¡Toma! ¡Ay! Apenas que había conseguido armas... El único asunto es que no sé cómo se cambian... Debería haber un botón para cambiarse las armas, pero... No tengo ni la menor idea de cuál es... ¿Qué? ¿Quieres bronca? Yo me voy a robar un taxi... Ok, no... Bueno, un taxi no... ¿Me atropellan los coches aquí? ¿No? Estamos en una época en la que los coches no te... ¿Qué? ¿Quieres bronca? Muérete, pues... Ya se fue corriendo... ¡Eh! ¡Ahora sí, cobarde! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡No te metes conmigo! ¡Vola de babosos estos! ¡Vola de babosos! ¡No se metan con un monito que da vuelta sobre su propio eje! ¡No se les ocurra! ¡No se les ocurra! ¡Y tú no me des la espalda, mono! ¡No me estés dándole! ¡No me estés... ¡No me estés dando la espalda! ¿Lo alcanzaré? ¿Lo alcanzaré? ¿Si no lo alcanzo a pie? ¿Puedo aventarme un salto épico? ¿Así como este? No, olvídenlo. No se puede aventar saltos. Yo como que me acuerdo que saltaba, pero como les digo, como estoy usando el control... No estoy seguro de qué botones hagan qué cosa. A ver, voy a apretarle aquí al teclado a lo menso. A ver si los encuentro. Y no, creo que no. O sea, o usas uno o usas el otro. Pero no puedes usar los dos. Así era antes. Los juegos de PC antes así eran. Solamente podías utilizar o el teclado o el control, pero no los dos al mismo tiempo. Uy, hay salud aquí arriba. ¿Debe haber alguna forma de subir? Debe haber... ¡Oh! Rocket Launcher. Un lanzacuete. A ver qué pasa si... Este lo tengo que usar con los coches, ¿no? Este se usa con los coches. ¡Tómala! ¿Qué? ¿No le di? Ah, es que salí por arriba. Salí por arriba. ¿Y cómo le hago para salir por abajo? Disculpe. Disculpe, señor. Y si yo quiero salir por abajo, ¿cómo le hago? Bueno, agarramos la salud. No la necesito, ¿ok? No necesito la salud. Entonces vamos por acá. Y voy a tratar de salir a la avenida. No, porque es que la Rocket Launcher va a seguir spawneando de este lado. Y quiero seguir agarrando munición. Munición infinita de Rocket Launcher. Ah, ya no apareció. Uy, creo que esta es un arma única e inigualable. A ver, vamos a darle estos... Creo que sí me reventé uno. ¡Toma! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Y así es como empezó GTA. Así comenzó la violencia de GTA. Simplemente monitos que se veían desde la cima. ¿Qué es esto? Oh, no estoy seguro de qué era eso, pero... Pero se ve importante. ¡Muere, mono! ¿Me fui hacia atrás? Yo fui hacia adelante y creo que mi mono rebotó con... Con el impacto del arma. No estoy seguro, pero vamos a llevarnos esta para cuando se nos acabe. La Rocket Launcher. Y vamos a averiguar cómo se cambia de arma. Ni idea, eh. Ni idea de cómo cambiar de arma. No. Ya apreté todos los botones. Creo que los únicos botones que tengo funcionales... Son el de pegar y disparar y el de moverse. Pero según yo, hay un botón con el que saltas. Y hay otro botón en el que te echas pedos. No me acuerdo bien, pero había un botón con el que te echabas pedos. ¿Cómo para qué? No sé. Pero creo que era para frenar a tus enemigos, ¿no? Por si alguien te perseguía, te echabas un pedo y se detenía a esperar a que el olor se fuera. Y listo. ¡Ay! Sí me aventé de... Desde arriba creí que no se podría. Vámonos. Aquí. Aquí. ¡Uy! Traía el arma. Traía el arma. Lo siento. Lo siento. No fue mi intención. Aquí hay otro símbolo de estos de GTA. Miren. Miren. GTA 2. ¿Qué me da el símbolo de GTA? No sé. Este coche tiene alarma. Me van a cachar. Me van a cachar los policías. A ver, vamos así. Y luego vamos así. Bien. Así. Es difícil conducir en PC, ¿eh? No puedes dirigirlo al mismo tiempo que estás. ¡Quítate, mono! ¿No puedo dispararle? No. Necesito bajarme para poderle disparar. Ok. Estrenaré mi arma. Mira, de reversa, mami. ¡Toma! De reversa, mami. De reversa, mami. Adelante. Atrás. De reversa, mami. Adelante. Policías, ¿dónde están? ¿Dónde están, hombre? No. ¡No! ¡No, polis! ¡No! ¿Qué? ¿Ustedes también? ¡No, polis! ¡No! ¡Soy invencible! ¡Soy invencible! Así era GTA en los viejos tiempos. ¿Más polis? ¿Vienen? ¿Vienen o qué, polis? ¿Vienen o qué? ¡No, polis! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡No alcanzaron a explotar! ¿Por qué? Me van acá tirado a media calle. Sí, como siempre. O sea, aquí no te llevaban al bote. Aquí te metían una catiza. Y ya después de que te habían violado y golpeado, te tiraban a media avenida. Como un desecho de la humanidad. Pobrecito de mí. Me voy a meter a este callejón. A ver si me encuentro otra arma. Mira, un viejo. ¡Muera! ¿Le podría atinar? ¿Hola? Creo que no le atino. Ahí está. Ahora sí. Hasta que salimos del puente. Hasta que salimos de ahí le atiné. A ver. Armas. ¿Alguien sabe dónde hay armas por aquí? Las necesito. Las necesito, monos. A ver, vamos a meternos a un coche de estos. Y creo que podemos irnos a otra zona del mapa para ver si encontramos armas. Mira, aquí hay como una especie de barrio chino. Me voy a bajar aquí. Y vamos a venir de este lado a ver qué nos encontramos. ¿Hola? ¿Hola? Es un cementerio. ¿Cuál jardín? ¿Cuál barrio chino? Esto es un cementerio. Bueno, a lo mejor alguien enterró un arma, ¿no? O algo por el estilo. Aquí hay un hoyo. Como que no alcanzaron a sepultar a alguien o resucitó en el último momento. No entiendo. Pero hay un hoyo, nada más. No lo alcanzaron a sepultar. ¡Muere! Escuché como una explosión. A ver, aquí nadie me atropella, ¿verdad? Mira, de reversa, mami. ¡Oh! ¡Ay, sí me atropelló! Creí que no me atropellaba. De verdad, pensé que no me iba a atropellar, pero sí me atropelló. Romero. Mira, el Romero ya existía desde GTA 2. No me acordaba. Todos los mismos coches que están ahorita en GTA 5. Estaban en GTA 2, pero obviamente más antiguos, ¿no? Más antiguos y vistos desde arriba. ¡Adiós, mono! Lo siento. ¿Y la policía me vio? Claro, claro que me vio. Siempre me ve. Siempre la policía me lleva. A ver, ahí voy. Ahí voy. Vamos así. Vamos así. Vamos así. ¡Bien! Ya sé enderezarme. No olviden. Vamos. Hacia acá. Hacia acá. Hacia acá. Y hacia acá. Bien. Ya. Ya pasé. No se preocupen. Ya pasé mi examen de conducción. Creo. Lo choco. No puedo conducir esta cosa. Se me hace que mejor me voy a pie. Ya. De modo. Conducir un coche de estos no está tan sencillo. Y la policía me sigue persiguiendo. No. Ya la perdí. La acabo de perder justo ahora. No puedo entrar de este lado. Debería haber alguna forma de entrar. No sé qué tan grande sea el mapa de aquí. Pero debería haber alguna forma de averiguarlo. Se supone que sí. Pero bueno. Ahorita estamos nada más recordando viejos tiempos. Así que no hay necesidad de entrometerse en esas cosas. ¿No? Yo soy feliz. Fíjense que aunque nada más tengo el botón de pegar. Y el de caminar. Yo me estoy divirtiendo. A pesar de nada más poder utilizar dos botones. Me estoy divirtiendo. Estos símbolos de GTA. ¿Qué te dan? No me acuerdo. En serio. No me acuerdo que te dan esos símbolos geteanianos. Pero algo bueno debe ser. Y aquí hay un arma. Mira. ¿Quién dejó una pistola tirada aquí? No lo sé. Pero luego ¿por qué hacen matanzas en Estados Unidos? Luego ¿por qué? Luego ¿por qué, señor? Luego. Luego ¿por qué? 12 balas me quedan. Me iré de aquí. Hola. Hola. Uy, le di al de adelante. Yo le iba a dar al de atrás. La policía ya me está persiguiendo. Yo iré caminando feliz. Si mato policías puedo seguir consiguiendo más munición. Así que creo que me conviene que me encuentren. Voy a guardarme estas 10 balas. Ahí está la poli. Ahí está la poli. Ahí está la poli. Señores polis. Señores polis. Uno, dos. Bien. ¿No traían armas? ¿En serio no traían armas estos locos? Creo que hasta las dos estrellas es cuando ya traen armas. Ahí va. Uno, dos. Dos. Bien. ¿Nada de armas? Me quedan dos balas. No manchen. No manchen polis. Me quedan dos armas y ustedes no me dropean nada. ¿Nada? No. Olvídenlo. A ver. Seguiré caminando por acá. Uy. Ya llegaron otros polis. Otros polis. Se lo atropellaron. Muere. Muere. Bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Buscan bronca? Yo me voy de reversa, mami, eh. Yo me voy de reversa, mami. Y no hay quien me encuentre. Bola de montoneros. Bola de montoneros locos. ¿Ok? Ok. Me robo su patrulla, eh. Me robo su patrulla. ¿No puedo? ¿No puedo robarme su patrulla? ¿De veras? ¿No? En ese entonces no se podía. No se podía. Ni de hecho creo que hasta la fecha no se puede. ¿O sí? No. De hecho creo que sí. No estoy seguro. Creo que si te la tratas de robar te persiguen, ¿no? Ahorita. Hace mucho que no lo intento. Entonces. No sé. En aquel entonces simplemente no se podía y ya se acabó. Muere. Muere. Muere, mono. Iba a echarme bronca el mono. Mira, estos monos están como que jugando a la víbora de la mar. O no estoy seguro. A ver, voy a matar a este. Alguien está cantando y no sé quién. Creo que son los de la marina. A ver, vamos a ver qué hacen si los golpeo. Hola, monos. ¿Ya se fueron? ¿De veras? Ay, se desaparecieron. Apenas que los iba a golpear. No es que yo les haya tenido miedo, ¿no? Parecían como de la marina, ¿no? Como si fueran de la marina o algo así. Pero se desaparecieron muy rápido. Qué chapa. Ni siquiera me dieron chance de alcanzarlos. Deberían darme un poquito más de chance, ¿no? Los desaparecieron muy, muy rápido. Uy, arma. Esta no la había utilizado. Ahora sí que se arme. Ahora sí que se arme. ¿Qué tal, bonos, eh? ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Me dice que tengo 27 balas, pero disparé como 800 y no pasó nada. Ve, tengo 26 y eso que disparé un resto. A ver, que venga la policía ahora sí. ¿Puedo reventar este? A ver, monos. Llámenle a la policía a ver quién los salva, eh. A ver quién los salve. Esta camioneta me la reviento, me la reviento, me la reviento. Explota. Explota tarde o temprano. Ahí va. Ahí va. Ya revienta, cosa. Ahí está. Necesita que la flamita prenda tres veces, ¿no? Para poder reventar. Ahora sí, que se venga la poli. Es momento de mi venganza. Adelante, atrás. Digo, adelante, atrás. Era al revés. Adelante, atrás. Adelante, atrás. ¿Qué? Escucho, pero no veo a la policía. No la dejan pasar, monos. ¿Qué no saben? ¿Qué deben dejar pasar a la policía? Ah, no, es que son los bomberos. ¿Qué? ¿Qué buscan, policía? ¿Qué buscan? ¿Buscan violencia? ¿Buscan violencia, eh? ¡Hombre! Eh. No se anden metiendo conmigo. Que traigo una micro ametralladora y me voy a robar la de bomberos. A ver qué hace. ¡Ay, sí echa agua! También puedo trabajar como bombero. También puedo. También puedo. ¿Cómo carambas no? A ver, vamos. Vamos a jugar a la gente con la cosita esta del agua. ¡Con la cosita del agua! Cosita del agua. Vamos, camión, 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 camión. ¡No! ¡Me bajaron! ¡Me alcanzaron a bajar! ¡Qué desgraciados! Y todo porque no puedo controlar bien el coche. La verdad, les voy a ser bien sincero. La verdad no me acuerdo si sí se manejaba así, eh. Son muy vagos los recuerdos que tengo de GTA en la PlayStation 1. Y a pesar de que lo jugué muchísimo, no me acuerdo bien. Es como si los nuevos GTA hubiesen borrado de mi memoria cómo se jugaba el viejo GTA. Pero de que puedo, todavía puedo, eh. Todavía puedo con la metalladora. ¡Qué bonito juego! ¡Qué bonito! O sea, nada que ver con los nuevos GTA, ustedes van a... No va a faltar el que diga en los comentarios. ¡Epsilon, eso se ve bien chafa! Sí, pero tuvo que verse así primero para verse como lo juegas ahorita. Así que, todo lo que juegas ahorita en GTA se lo debes a ese. ¡Qué bueno! ¿Me vas a echar bronca? ¿Cómo se te ocurre que no es que tengo una machine gun conmigo? ¿Es estúpido o qué te pasa? Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy. Yo les había prometido que íbamos a subir un gameplay de GTA 2. Y lo prometido es deuda. Así que aquí lo tienen como parte de la vieja escuela. Que también hace mucho que no la subíamos. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó este nuevo video de la vieja escuela. No se olviden de dejar su like para apoyar la vieja escuela. Y que subamos más videos y más videos de la vieja escuela. También no se olviden de dejar sus sugerencias aquí en la parte de abajo. ¡No, no, no! Aquí en la parte de abajo. Para ver cuál va a ser el siguiente juego que vamos a subir en esta sección bonita. Llamada la vieja escuela. Dejen sus votaciones. Ya saben que tienen que ser juegos viejos. Es decir, de la Playstation 1 y de la Nintendo 64 para atrás. ¿Me entienden? Ya sea de Dreamcast, de Nintendo 64, de Playstation 1, de Super Nintendo, de Nintendo, de Sega. Todo eso entra dentro de la vieja escuela. Si es de Playstation 2, en adelante ya no es la vieja escuela. Nada más quiero aclarar eso. Para que esté bien entendido cuáles son los que pertenecen para mí a la vieja escuela. ¡Ey, monos! Ya, calmaos, ¿eh? ¡Calmaos! ¡Calmaos! ¡Que tengo mucha munición! ¡Tengo mucha! ¡Oh, este! Ok. 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 ¡Ah, qué caray! Bueno, nada más eso era todo lo que tenía que decirles. No se olviden de apoyar con su like para más videos de la vieja escuela. No se olviden de dejar su votación. ¿Cuál es el siguiente juego que quieren que subamos de la vieja escuela? Y nada, dejen aquí su comentario, sus votaciones. Y compartan los videos con sus amigos para que esta bonita comunidad siga creciendo cada vez más. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Este mono quiere escapar de mí, pero no se lo voy a permitir. Se me dificulta correr, pero creo que lo alcanzo. ¿Ya dije chao? Sí, no, ya dije chao. ¡Chao! 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 ¡Chao, mono! ¡Mono! ¡Ah, qué viejos tiempos! Golpeando gente en la vieja ciudad de Liberty City. Creo que esto es Liberty City, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo bien si esto era Liberty City. Creo que sí. Creo que sí. ¡Muere! Eso por andar cruzando la calle sin picarte. ¡Tú qué, mono! No es echarme bronca. Siempre estos de las mangas blancas son los que siempre buscaban echarte bronca. ¡Tú qué! ¡Muere!